Perú, tierra de emprendedores, tierra de luchadores, tierra de los que siempre dan un plus a todo. Ese plus de despertarse más temprano para llegar más lejos. Ese plus de los que con pasión y sazón crean nuevos caminos. Ese plus de romper estereotipos y dejar huella. Ese plus de los que dan todo sin esperar nada a cambio. Ese plus de los que a pesar de todo no se rinden y siguen luchando. Ese plus de no aceptar la realidad y reinventarla con sus propias manos. Ese plus que los hace extraordinarios. El Perú está hecho por personas increíbles. Personas que siempre dan ese plus para trascender. Felices fiestas patrias. Plus Petrol.